¡Solid! 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 Está todo golpeado, señor. ¡Solid! 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 ¿Quieres ayudar? ¡Hola! ¡Hola! ¡Solid! 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 El siguiente video fue captado en una carretera de Estados Unidos. Esto fue grabado por una cámara instalada en un vehículo. Durante su trayecto, se logra captar esto muy extraño. ¿Qué carajos es esto que aparece en la orilla del camino? ¡Solid! 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 ¡Flash! trayecto por la noche, se logra captar esto en un bosque de Tailandia. De nueva cuenta, una entidad extraña vestida de blanco aparece de la nada en la orilla del camino de este hombre. ¿Acaso esto es un fantasma completamente real, captado por este dispositivo? ¿Qué opinas? Día de la Oaxaca Un hombre de Tailandia estaba tranquilamente pasando el rato en su casa cuando de pronto durante la noche comenzó a escuchar ruidos sumamente extraños afuera de su casa así que este hombre salió a revisar y esto fue con lo que se encontró un rostro aparece justo frente a nuestro protagonista fuera de su casa pero acaso esto era lo que estaba causando los ruidos extraños afuera de la casa de nuestro protagonista o que explicación le das a este rostro tan pálido y muy aterrador que apareció de la nada frente a él este hombre tal vez realmente no sé cómo se encuentran en el barrio que no sé si, estamos con la zona impugna aquí que es así que nuestras estrellas, vamos a embarcarar que es así que es así que lo que vamos a hacer que lo que estamos haciendo, con la luz de la luz de la luz de la luz que es así que no lo que estas, vamos a ver que además eres muy bien, más bien vamos a ver cómo está comiendo Lo que estás a punto de ver fue captado por una cámara de seguridad instalada en una casa. Esta cámara logra captar algo sumamente extraño durante la noche. Mira qué es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Pero acaso esta cámara logró captar un fantasma real moviendo esta silla y todos estos objetos en esta casa? ¿O dime qué explicación le das a esto que acabas de ver en este metraje? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El siguiente video fue captado por una exploradora urbana de México. Ella es muy famosa y se llama Sarai. Es una de las exploradoras de lo paranormal más famosas de México. Pero lo que estás a punto de ver lo captó en un hospital psiquiátrico abandonado. Donde mucha gente le aseguró que en este sitio existe mucha actividad paranormal. Así que Sarai acudió al lugar y esto fue lo que encontró. Escúchame. ¿Qué pudo haberse escapado de un hospital amiga? ¿Qué pudo haberse escapado de un hospital amiga? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Una papá? ¿Una papá? Su novio o esposa o algo Tiene novia Uy, uy, uy Están empezando golpes Uy, uy Uy, uy Ahí está, ahí está, ahí se ve Ahí está, ahí está Ey, déjame ayudarte, te llevo al hospital Está así, mira, está así Uy, usted está maleando, pobrecito Ey, ¿dónde está, dónde está, dónde está, dónde está? ¿Dónde está? Sarai, entra, entra, entra Allá se ve, está tirado, está tirado, está tirado Está todo golpeado, Sarai Está todo golpeado, Sarai Señor Muchacho Escúcheme ¿Quieres ayuda? Sobre Oiga En la podía presencia que no quiera Venía a su mamá Escúchame No, 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 no. Oiga Voy a llamar, voy a llamar a un amistad Está bien Se escapó usted del hospital, ¿verdad? Llámenle a la policía, llámenle a la policía que venga por él no importa no importa que se enoje tu mamá o tu papá está cerca esta mano se está sangrando muchacho yo estaba agonizando yo quiero ir a la gente si, irme porque si no no van a querer echar a uno de nosotros si, irme porque si no van a querer echar a uno de nosotros que quiere señor no yo tampoco agarralo tu su cuerpo le duerme agarralo mi, agarralo mi, agarralo mi yo creo que se puede defender no, no se va a poder defender no caldese 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 tranquilo tranquilo ven 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 No me toque la cabeza, no me toque la cabeza Sara. La tiene como gelatina. No, en tu mercado de policía Sara. Yo veo una pasada. Sara y su compañero encontraron a un hombre en muy mal estado físico, totalmente vendado y muy desorientado. Nuestros protagonistas intentaron ayudarlo, pero al no tener éxito, Sara y su compañero salieron del sitio inmediatamente para así poder dar aviso a las autoridades de esto. Sin duda, un ejemplo más de los riesgos que se pueden llegar a tomar al realizar este tipo de actividades. ¿Quieres ayuda? Gracias.